Ahora estamos en un mercado, en la zona de frutas, mira las uvas Acá está también la saldía, mira la amigota Los platanitos bizcochos, mira las palpas que ricas Oh, y las piñas, mira la canapia de piñas, a ver cómo está por acá A ver, mira las papayas cómo las venden Wow, las venden ya por cajas Las palcas Deliciosas Mira, tremendas uvas Ah, toda esta es la parte de las frutas Y esta otra es la chirimoya también Vamos a ver, acá hay una chirimoya más grande Esta ya no es chirimoya, es muy parecida Se llama Guanábana Mira Es muy parecida, es su prima hermana Mira